Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos conociendo este totalmente nuevo Peugeot 208 esta versión que tenemos nosotros a prueba gracias a nuestros amigos de Peugeot Etual Puebla es la versión Active, la versión de entrada y en este video te voy a mostrar 100% el interior a detalle para que lo conozcas la idea de materiales, espacio, amenidades para los ocupantes, que tiene la cajuela, etc, etc entonces acompáñame a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos ya estamos aquí arriba de este Peugeot 208, te voy a mostrar lo que tiene en su interior tenemos diferente calidad de materiales por todo el interior, que ahorita les voy a ir mostrando aquí la parte del tablero son materiales suaves, perdón, son materiales suaves por aquí también tenemos esta moldurita que es como una imitación de fibra de carbono que recorre prácticamente todo, 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 todo el tablero y ya en la puerta, esta parte de acá arriba son plásticos rígidos tenemos también esta moldurita que viene en negro piano por acá y se convierte en naranja por acá ¿qué tienes en la puerta? pues bueno, obviamente tienes tu manija para abrir aquí abajo estos botones para ajustar los espejos con este seleccionas cuál de los dos quieres ajustar y si quieren plegar los espejos de manera eléctrica únicamente presionan este botón y los espejos se van a plegar de manera eléctrica tienes cuatro controles para los cuatro cristales y los cuatro tienen función de ascenso y descenso de un solo toque también tienes este botón para bloquear el funcionamiento en las plazas traseras de las ventanas este espacio pequeñito para cerrar la puerta que te sirve para poner objetos y un descansabrazos que viene forrado en tela que recorre esa tela toda esta parte de acá más abajo tienes espacio para botellas de buena altura ya que no tiene nada que pueda obstruir si es una botella alta y más espacio por acá para que pongas un poquito más de objetos esta es la posición del conductor como saben, estos Peugeot tienen el volante un poquito pequeño una posición más abajo y al principio cuesta trabajo acostumbrarse pero ya que la encuentras la posición de verdad es muy disfrutable de este lado izquierdo únicamente tenemos el nivelador para los faros y del lado derecho viene el espacio para meter la llave ya que esta llave es de tipo navaja todavía no ofrece una llave de proximidad o de sensor ahora el volante aquí abajito muy en el fondo trae una palanca que te va a servir para subir el volante tiene ajuste tanto de altura como de profundidad para que tu posición sea 100% la adecuada y vayas bastante cómodo como les dije el volante, volante pequeñito chato de arriba, chato de abajo con detalles en negro piano aquí abajo con la denominación de la marca el león, todavía digamos que el león pasado porque ya cambiaron su emblema tienes controles en el volante comandos de voz con este puedes cambiar la información de la computadora de viaje que ahorita les muestro subes y bajas el volumen y los del lado derecho van a ser para el audio completamente con este seleccionas o cambias entre las estaciones o canciones que estés escuchando contestas el teléfono puedes mostrar una lista ya sea de canciones o de estaciones y con este cambias entre las diferentes fuentes la palanca que tienes del lado izquierdo va a ser para la iluminación con iluminación automática mejor de este lado no se ve, es un poquito difícil perdón, ahí está encendido automático tienes faros de niebla ahorita les digo son faros de niebla traseros únicamente y la palanca del lado derecho va a ser para los limpiadores tenemos limpiadores en la parte de adelante y también en la parte de atrás al ser un vehículo hatchback además característico también de estos vehículos franceses por aquí abajo escondida está esta que te va a servir para el control crucero y también un limitador de velocidad con esta ruedita seleccionas para arriba un limitador para abajo el control crucero y pues ya ahí puedes ir ajustando la velocidad este es el tablero del Peugeot 208 en esta versión viene un tablero tradicional relojes análogos si así lo queremos ver del lado izquierdo viene el velocímetro y también el medidor de la temperatura del motor y del lado derecho viene el tacómetro invertido ya vieron que este sube así en lugar de así medidor de la gasolina por allá y en la parte central viene una pequeña computadora de viaje únicamente en colores blancos y negros que realmente lo que te va a mostrar van a ser temas de un velocímetro un odómetro total y si yo cambio la vista podemos acceder a toda la información de consumos, recorridos y todo eso entonces esa es la parte del tablero aquí en la parte del medio viene esta pantalla todavía tiene su plastiquito porque es un vehículo prácticamente nuevo esta es un poco más pequeña que en las otras versiones pero también mantiene la conectividad con tu smartphone por aquí puedes controlar absolutamente todo temas del audio también la navegación si es que tu teléfono puede mostrarte aquí ya sea Google Maps o Waze también regulas por acá el tema del aire acondicionado el tema del teléfono ahí puedes ver otro menú que dice imágenes que la verdad yo creo que va más enfocado cuando tienes un teléfono conectado y también el menú del auto con todas las asistencias o lo que puedes ajustar ayuda de estacionamiento si quieres apagar los sensores antipatinado, etc. y también ciertos ajustes de estacionamiento luces y confort eso es todo lo que tiene por acá negro piano alrededor esta moldurita cromada por abajo doble salida de aire acondicionado y aquí tienes estos controles que ya se están haciendo característicos como tipo teclas de piano con este subes el volumen con este vas a cambiar según yo las diferentes zonas del aire acondicionado con este enciendes o apagas el aire acondicionado aire acondicionado al máximo las intermitentes abres y cierras los seguros desempañador delantero y trasero ya más abajo vas a tener todo esto cubierto en negro piano una entrada USB tipo A por acá espacio para poner objetos arriba también espacio para poner objetos abajo y más abajo viene la palanca de la transmisión que en esta versión es manual de 6 velocidades y como vieron tiene sensores de reversa así como también cámara de reversa con líneas guía y pues bueno tiene también su freno de estacionamiento mecánico una toma de corriente de 12 volts por acá dos portavasos por acá y por aquí un espacio pequeño que podría servir a lo mejor como portavasos para las plazas traseras o para que los ocupantes traseros puedan poner ahí ciertos objetos los asientos vienen forrados en tela con este diseño de líneas con costuras en rojo naranja la verdad creo que son más naranjas que rojo pero se ven bastante bien y pues bueno la guantera con bastante buen espacio creo que es muy profunda y aquí arriba del lado del conductor no tienes nada de agarraderas la del copiloto si tiene la visera va a venir con espejo no bien iluminado pero tiene por acá un clip para poner objetos y aquí en la parte de en medio tienes los controles para las luces de lectura tanto del lado izquierdo como del lado derecho y este va a ser para controlar la iluminación con la apertura de las puertas ahí está apagado en medio está con la apertura de las puertas y ahí está completamente encendido acá tienes un un tablero donde te muestra quien no tiene puesto el cinturón de seguridad y por acá estos deben de ser unos sensores de movimiento el espejo retrovisor tiene función día noche y los asientos van a ser de ajuste completamente manual creo que con eso podemos terminar la parte de adelante vamos de volada a la parte de atrás para que vean que tan bueno es el equipo bien amigos pues ya estamos aquí en la parte de atrás de este Peugeot 208 es un vehículo relativamente pequeño es un hatchback este asiento está ajustado a mi posición de manejo como saben yo mido 1.96 entonces el espacio en mi caso atrás de una persona de mi misma estatura el espacio es un poco reducido para piernas y para cabeza podríamos decir que va justo va completamente justo y pues bueno que viene o que tiene la puerta aquí en la parte de atrás los materiales plásticos rígidos si ya no tienes el detalle naranjita con negro que vemos en la parte de adelante ni tampoco esta moldura imitación de fibra de carbono tienes en la parte de abajo la manija para abrir la puerta y más abajo un control para subir y bajar las ventanas que como les dije tienen ascenso y descenso de un solo toque un espacio pequeñito pequeñito para jalar la puerta que te sirve para poner objetos y más abajo bueno también está el descansabrazos que viene forrado en tela y más abajo tienes un poco más de espacio para poner objetos aquí arriba en ambas posiciones tienes estas agarraderas ninguna de las dos va a tener gancho y detrás de ambos asientos tienes estas bolsas para poner objetos un poco cortitas un poco pequeñas no puedes meter objetos tan grandes detrás de esta consola central vieron en la parte de adelante que tenemos un portavasos un poco grande y pues bueno el tema de aquí del túnel de escape no viene tan elevado entonces personas a lo mejor una estatura un poquito más baja que la mía podrían viajar tres aquí atrás sin ningún problema los asientos igualmente forrados en tela color negro con estas líneas que le dan ahí un diseño un carácter diferente a los asientos y también estas costuras en color rojo tienes triple cabecera triple cinturón de seguridad y también tienes anclaje para sillas de bebé eso es todo lo que tiene este Peugeot 208 en las plazas traseras vamos a conocer el espacio que tiene en Cajuel y bien amigos les voy a mostrar el espacio que tiene en Cajuela este pequeño 208 que la verdad se ve bastante bien en la parte de atrás esta va a ser nuestra llave una llave de tipo navaja que no tiene ningún botón dedicado a la apertura de las puertas entonces aquí realmente vamos a proceder a abrir los seguros y por aquí abajo de donde dice Peugeot viene un botoncito ahí un poquito escondido que vas a presionar para poder acceder a la cajuela que la verdad se me hace bueno el espacio tomando en cuenta que es un auto pequeño un auto hatchback tiene posibilidad de plegar los asientos 60-40 para ampliar un poco más el espacio de carga aquí en la parte de atrás tiene también esta bandita como para poner objetos y que no anden moviéndose por todo todo el interior y obviamente más abajo va a tener su llanta de refacción con toda la herramienta necesaria así como también la cubierta para evitar miradas del exterior eso es todo lo que tiene en la cajuela este Peugeot 208 que la verdad nos gustó bastante agradecer nuevamente a nuestros amigos de Peugeot Etual Puebla por prestarnos este vehículo para mostrárselos y les dejo la información de la agencia por si están interesados en cualquier información cotizaciones etc los puedan contactar si te gustó el video deja tu like suscríbete compártelo y ya saben que también tenemos un video de la prueba de manejo y te muestro a detalle el exterior así como también una prueba de volada que le hicimos en la aceleración que vale mucho la pena verla entonces como les dije cualquier comentario duda sugerencia que tengan déjalo en la parte de abajo si te gustó el video deja tu like suscríbete compártelo yo me despido mi nombre es Sergio esto es A27 ya te veo en el siguiente video chao 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 tus españoles ys un